¡Hola y bienvenidos a Homocognito Fistón Futura Pisa Sagad! Y pues bueno, te traigo aquí una historia porque ya sabes que hablamos de todo lo que vendría siendo en la televisión, extraterrestres y todos los temas que has venido viendo dentro del canal. En esta ocasión sí hay que hablarte de algo bien interesante y que ya habíamos tocado nosotros el tema con lo que vendría siendo al grupo Menudo. Te traje lo que era la serie que yo te comenté, ciertamente que era cómo limpiarle la imagen a su manager, Edgardo Díaz. En esta ocasión la plataforma de HBO estrenó un documental como de cuatro episodios llamado Forever Young o Por Siempre Jóvenes, donde obviamente cada de los menudo habla de su versión de la historia. Yo te comenté que era un grupo que se agenció piloto, recordemos, después del Instituto Tavistock, que se dice que tuvo interacción para hacer experimentos con la muchachada, con los Beatles y los Rolling Stones, metiéndoles targets o objetivos. Entonces, no es de extrañar que hoy en día también estemos hablando de un grupo que mucha gente recuerda, un grupo de cinco chicos que salen de Puerto Rico. Recordemos, Puerto Rico es una colonia norteamericana o de nuestro país vecino de arriba. Entonces, no me extrañaría que llamaran la atención y que te quieran hacer primeramente que un proyecto nace por la cosquilla de qué onda con cinco chavos. Para esto, empezamos hablando con Johnny Lozada, dentro de esta historia, donde él comenta, pues que sí, el manager, pues era su tío, a fin de cuentas, pero un tío que nunca vieron y que, pues, se aparece de la nada, que eran una familia normal y con esa cosquilla de que ellos, Johnny y su hermano, hacían cosas, hacían como obras de teatro para ellos mismos y era lo que sería imaginar. Se les presenta este tío de la nada y junto con otros chavitos que eran hermanos, más los Lozada, eran los primeros fundadores, como lo vemos en la serie. La primera parte de la historia y que vamos viendo es cómo se diseñó el grupo, cómo fue, obviamente cambiando de integrantes, los años que duró, y, pues, todo sería miel sobre hojuelas si dijéramos que todo fue lindo. Como yo les dije, para mí fue un experimento, así como lo hicieron el Instituto Tavistoc, para enajenar jóvenes. Recordemos que siempre para estas élites marranas, los jóvenes siempre van a ser el objetivo principal, a captar. y a moldear. Y así sucede, con niños entre 9 y 15 años, y uno se empieza a preguntar, ¿por qué en esas épocas estaba visto muy normal la explotación a menores? Porque así es como hay que hablar esta fracción de la historia. Bueno, lo interesante es, cuando se catapulta, empiezan a andar de país en país, y llegan a Nueva York, donde, pues, obviamente, el manager, pues, conoce a esa élite pedorra, y, pues, obviamente, dándole, yo creo que a este señor, los grandes consejos para hacer a este grupo lo que era, un éxito a todas luces. Y, bueno, vamos a, entrando en este concepto, y te das cuenta como una marca, y con un buen trade de marketing, la fanaticada empieza a consumir desmedidamente productos de una marca, haciendo un negociazo mientras los chavos eran explotados, contribuyendo, obviamente, a que estas cuestiones se fueran incrementando. Bueno, para esto, y dentro de la historia de este documental, pues, sí, vamos viendo cómo estos chavitos, pues, iban y venían, y, curiosamente, pues, no le convenía al manager tener, tener, pues, chicos que les cambiara la voz, en apariencia, porque, obviamente, pues, sabemos que en la industria pedorra hay muchos pedos, y, obviamente, pues, él tenía que entrarle también a ese bochinche, si quería ser alguien en la industria, y, así fue como fueron sucediendo las cosas, hasta llegar al momento que los chicos empiezan a contar, pues, su parte de la historia, que no es nada rosa, y que este señor no es el gran manager. Fue un explotador de menores y un pedo, que, por lo menos, abusó de tres. Había que preguntarnos si la tía Enrica, que tiene dos hijos, de quién sabe dónde, no habrá pasado por las armas del manager, porque en la entrevista no estuvo, yo lo cuestiono, porque, sencillamente, el documental va de menos a más, entre esas confesiones que, y ahí lo dicen, que el manager empezó a tener conflictos con uno de los papás, y eso, porque el papá se metió a andar de gira con ellos, y, obviamente, pues, se dio cuenta que al manager le importaba un bledo, lo que sucediera con estos muchachos, y los, a veces, tenía que parar el papá las grabaciones para que les dieran de comer, porque si no, los mataba de hambre, y, cada, integrante, habla de su lado de la historia, que es lo más interesante, y como la cretina, que ustedes saben, que era la que tenía sus talk show, pues, apoyada por la industria pedorra, en lugar de darle la razón a los chavos, se ligó a darle la razón al manager, la cretina que trabajaba en, en Miami, con sus famosos talk shows, ahí nos damos cuenta qué tan bizarra y qué tan manipulada es esta industria, mientras la muchachada les regaló el dinero a raudales, donde estos chavos, como suele suceder, de explotados que fueron, no vieron nada más que los centavos de los conciertos, claro, conforme fueron cambiando integrantes. Una de las cosas es cuando empezamos a entrar a los gajes de la pedo, y también con el manager, y también resulta paradójico que muchos, algunos de los chavos, de los integrantes de esa agrupación, realmente, pues, si son de la mano caída, y los hicieron pasar como muchachos para enajenar a las chavas. Así o más bizarro el asunto. Mientras yo veía el documental, que les digo, son cuatro capítulos, sí te vienen varios cuestionamientos a la cabeza. Sobre todo, que obviamente los primeros, aunque los hizo trabajar mucho, no sufrieron lo que vinieron sufriendo los que venían debajo de ellos. Sobre todo, que ahí entraríamos en el debate, y los papás, ¿dónde andaban? Pues, bueno, el manager se las arregló para que empezaran a firmar un contrato, los papás, claro, siendo un manager, supuestamente con mucho prestigio, pues, ¿por qué no? Como si fuera alguien de confiar dentro de la industria y tenemos la contraparte que en ese contrato les pedía a los papás que les cedieran los derechos por los hijos. ¿Quién le habrá aconsejado a este señor una vez que estuvo en Nueva York para empezar a traficar a esos chamacos? Porque algunos hablan de su lado de la historia, otros no aparecen, dos ya fallecieron, pero como se van poniendo las cosas, como te lo van contando, es que una vez de que se dieron cuenta nuestro país vecino de arriba de que este grupito era para enajenar como ellos lo tenían planeado puede ser ahora de darles una patada para que entonces empezaran a seguir funcionando en Latinoamérica porque pues nadie se iba a meter con su país porque querían ver si el experimento funcionaba y por lo tanto es cuando empieza la fanaticada a cambiar porque en esa época por los 80 y que obole curiosamente sale New Kids on the Block y luego otros monigotes de la industria New Kids on the Block desechable después le siguieron los Backstreet Boys en Sync y así como se sigue ¿no? y articular porque ya les había pegado la fórmula que ya se venía articulando porque todo te lo hacen parecer en el documental que fue como que comunicación espontánea como ya sabemos que siempre hay un plan dentro dentro de esto y que pues obviamente pues fueron los primeros embudos energéticos para que sirvieran a ustedes ya saben quiénes no sólo eso conforme fueron cambiando estos integrantes y a la llegada obviamente de de la tía rica de los demás como como Sergio como Robbie Rosa y todos ellos ahí nos vamos dando cuenta cómo van cambiando las cosas y el testimonial de Sergio ahí comenta que pues él y su otro compañero pues ya se empezaban a volver metodistas todo porque dentro de la industria para tenerlos más controlados les ofrecieron y ellos dijeron pues va porque eso lo da entender Sergio que llegó uno de los de la producción y eran bolsas y bolsas y bolsas de polvito feliz de verdad el manager se estaba haciendo pato o de verdad no sabía o fue de mutuo acuerdo siempre y cuando no los agarraran verdad tras de esto y de que se monta el escándalo pues Sergio y otro tienen que salir de la agrupación lo cual pues es muy recriminado porque el manager debería de haberlos protegido cuando él y la élite veían por un negocio de enajenamiento entonces es muy interesante como este documental te va hablando de eso y no solo de eso de gente que llegó a manosear a los muchachos que las hacían bromas a unos chavos menores de edad de bajarles los pantalones y tocarles sus partes privadas y entonces después como que sonaba la música para espantarlos control para que empezaran a hacer unos MK asustándolos de esa manera el manager paseándose delante de los chavos con una micro toallita no solo eso también hablan de uno de los integrantes que no era Ray era Roy el otro que entró sin audiciones porque al manager le había gustado ya saben de qué forma y tuvo sus queberes Roy con el manager siendo el menor de edad ahí está la cuestión no solo eso de igual manera después de que fueron saliendo intercambiando integrantes se cuenta de que y eso lo cuenta el mismo ángelo de testimonio que en uno de los elevadores se apagó la luz se les fue la energía él estaba con puros adultos y no se dio cuenta quién le metió mano en la oscuridad del elevador además le dio una terrible apendicitis y así lo hicieron cantar y las fans aplaudiendo como focas para eso sirven estos grupitos para que les drenen la la energía los horrores que no contó ángelo que casi se les petatea por esa apendicitis y que claro el manager en lugar de protegerlo lo sacó del grupo y no sólo eso ángelo contó de que los ponían pipas y los abusaban dormidos ya saben de qué forma muy intenso lo que vendría siendo este documental de estos chavos que algunos siguen en la industria aplaudible lo que dijo Johnny Lozada diciendo a mí eso no me tocó cada quien tiene su historia pero el que tenga que hablar que hable y eso es muy aplaudible porque no está a favor del tío por el contrario y debe de haber muchas más cosas más gruesas que se evitaron tocar en el documental pero nos damos una idea que también cuando empezaron estos escándalos empezaron en reality shows en Bolivia parecidos al programa de la cretina pero la cretina la cretina lo que hizo fue apoyar al manager por la gran influencia que tenía y porque ella se estaba rozando con estos no humanos y que obviamente les llevó a su redil a no sé cuánto escuincle de los que estaban dentro del grupo la verdad es un documental que yo te recomiendo que veas que analices y que no te quedes con la parte bonita ay si también hubo mis menudo que la verdad a mi me hubiera dado pena ser mis menudo yo no lo diría con orgullo después de saber todas las majezas que se cometieron con varios de estos muchachos dos pues ya fallecieron y que obviamente pues ya no pueden dar su testimonio faltaron algunos porque yo creo que no todos están dispuestos a hablar después del trauma pero ahí está que mientras haya diseños para embobar a la juventud este tipo de cuestiones lamentables vamos a seguir escuchando y sobre todo que se sigan normalizando bueno por mi parte es todo esta fue prisa sagari gracias por tu suscripción por tu me gusta revienta ese botón obviamente en la caja de los comentarios tu comentario y de igual manera dale click a la campanita y si no te están llegando las notificaciones chécate porque casi siempre pues están subiendo de igual modo abajo de nuestros videos le bajas a la pestañita tenemos un link tree y en ese link tree encuentras todas las redes sociales que manejamos y si no te llega la notificación yo me encargo de pasarlo a todas las redes sociales para que te des cuenta de que ya hay un nuevo video en youtube ahora si por mi parte es todo que tengas buen día buena tarde y buena noche si tú ya viste el documental también dame tu punto de vista que opinas de lo lamentable que es estar en un grupo y que te deja marcas de por vida